Bueno, estoy con el hombre que ha convertido tres goles, triunfo importantísimo que los deja en la punta contra Nubes, por lo menos hasta que juegue Nubes mañana. Sí, sabíamos que era un partido clave, pero bueno, por eso pudimos sacar adelante, por ahí en un momento se nos complicó, pero bueno, después pudimos definir el momento justo. ¿Lo ubicás como el mejor partido del campeonato o no? Tuvimos varios partidos, por ahí este fue medio raro porque hubo momentos que íbamos ganando y por ahí ellos no llegaron mucho, pero bueno, fue un partido muy importante y se jugó muy bien. ¿Cómo se siente esto de por primera vez tres? No, muy feliz, muy contento. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que siempre me apoyó. ¿Había pasado alguna vez? Por lo menos en inferiores, me refiero porque en primera no. Sí, sí, en inferiores creo que dos o tres veces he convertido a tres, pero fue hace mucho. ¿Está para soñar este equipo la última? Pasa, pasa, vamos tranquilos. Gracias. No, gracias a todos.